Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Hoy quiero hablar de un personaje que ha pasado en la historia o a la historia de manera casi casi absolutamente anónima. Algunos dicen que es de la talla de Nikola Tesla. Yo sinceramente creo que no llega tanto, pero sus descubrimientos sí que fueron importantísimos. Estoy hablando de Víctor Grevenikov. Víctor Grevenikov, sí. Os lo pondré aquí para que podáis buscar información al respecto. Este hombre, que fue un entomólogo, que estudiaba los insectos, que fue un naturalista, fue también un pintor, un hombre muy polifacético. Falleció en el año 2001, no hace demasiado. Este gran personaje, que como ya he dicho antes ha pasado la historia de manera casi anónima, estaba destinado a Siberia. Se le destinó a Siberia por el Instituto de Ciencias de Rusia, por entonces la Unión Soviética, cuando se le comenzó sus investigaciones. Y en aquel lugar donde él permaneció investigando, una zona en la taiga siberiana, con un bonito paisaje, una zona increíble según cuenta Grevenikov, una de las noches o una de las tardes que estaba investigando o haciendo una serie de investigaciones sobre los insectos, se dio cuenta que se le hizo tarde. Él ya no pudo regresar a tiempo a su casa. Tomó la decisión de dormir en la propia taiga. Y bueno, pues como pudo, se abrigó y se acostó. Empezó a tener sueños extraños, sensaciones de gravidez, calidez, como unas sensaciones muy extrañas en la cabeza. Algo que nunca le había sucedido. Una cosa muy, muy, muy rara, según cuenta él en su libro Mi Vida. Bueno, pues en un momento dado decide indagar qué es lo que había en el suelo y descubre que había un nido de un insecto, un nido. Ese nido y su forma era la que estaba emitiendo una especie de energía o una especie de ondas de alguna naturaleza que le habían exaltado, le habían puesto nervioso. Grevenikov se da cuenta, entonces, de que ciertas configuraciones que los insectos tienen emiten algo. Los nidos de los insectos, las flores, los propios insectos, sus formas, nada obedece a la casualidad. Grevenikov siguió investigando y se dio cuenta de cosas muy importantes que la entomología actual no contempla. Por ejemplo, él percibió que cuando, por ejemplo, un insecto volaba, vamos a dibujar de manera grosera un insecto, por ejemplo, un insecto volador. Cuando un insecto volaba, este insecto lo que recibía o percibía en la gran mayoría de las ocasiones eran las formas, porque las formas emitían algo. Por ejemplo, si situásemos aquí una planta, una flor, como ya he dicho antes, voy a dibujarla de manera grosera. Lo que ocurre es que esta planta emite alguna forma de onda, una serie de ondas que son detectadas por el insecto. Esas ondas que emite las recibe el insecto y el insecto se dirige hacia ellas. Pero no solo sucede con las plantas, no solo sucede con las flores. Esas formas también, al parecer, y según Grevenikov, eran generadas por sus nidos. Recordemos, por poner un ejemplo, que los nidos de las abejas tienen una configuración de hexágono, seis lados. Pues al parecer, o aparentemente, esas configuraciones que algunos pueden pensar que son caprichosas de las abejas, pues no lo son. Las configuraciones que las abejas dejan a sus nidos, más o menos, lo estoy dibujando de manera un poco absurda, pero bueno, para que os hagáis una pequeña idea de qué es lo que trato de explicaros. Las configuraciones de los nidos, por ejemplo, el de las abejas, no son casuales, sino que obedecen a que los insectos perciben esas formas, esas formas que tienen, y son capaces de orientarse en el espacio para poder localizar dichos sitios. Las formas, según Grevenikov, en ningún caso son casuales. Todas están diseñadas para que estos insectos puedan localizar los lugares. Aparentemente, los insectos no tienen una visión, como nosotros podemos pensar. Sus ojos no son estereoscópicos, ni pueden ver en muchas direcciones, no. Los ojos de los insectos son como una especie de sensores capaces de identificar las formas. Entonces, estas formas emiten algún tipo de frecuencia que permite a los insectos, o de onda, o de radiación, que permite a los insectos localizar los lugares. Grevenikov añadía algunas características muy interesantes. Por ejemplo, él decía, y siempre en sus palabras, que los insectos, en muchas ocasiones, generan ondas antigravitatorias. ¿Por qué? Pues él comentaba que las formas de los insectos, también, aparte de su entorno, de las flores, y aparte de sus nidos, entre otras muchas cosas, las formas de los insectos generaban ondas gravitacionales. De tal modo que esa forma que tiene el insecto no obedecía a la casualidad. Lo que era, única y exclusivamente, era una especie de generador de ondas que le permitía mantener estados de gravidez. Sí, eso es lo que decía Grevenikov. Por poner un ejemplo, imaginemos que esta es la forma de un insecto, de su caparazón. Bueno, pues este caparazón generaba unas ondas que le permitía mantener estados de igravidez. Pero no solo los insectos disponían de estados de igravidez, vamos a dibujarlo correctamente, sino que también, y según Grevenikov, se producía una aberración aparentemente temporal. Sí, como que el espacio y el tiempo perdiesen algún tipo de sentido cuando alguien o una persona se incorporaba o tenía o estaba cerca de esas formas biológicas que los insectos tenían. Algunas de esas formas afectaban negativamente a la psique humana, como así demostró en ciertas pruebas que intentó hacer. Algunas de las formas afectaban, como ya he dicho, positiva y negativamente y producían estados de conciencia alterados. Víctor Grevenikov fue más lejos. Dijo incluso que los insectos entraban en estados de invisibilidad breve debido a esas formas. En resumidas cuentas, revolucionó toda la entomología. Si bien es cierto que algunos de los colegas le aconsejaron a Reagre Benikov que no sacase a la luz todo este tipo de afirmaciones, que eran absolutamente revolucionarias, diciendo que los insectos eran capaces de levitar debido a sus formas, él lo llamaba el efecto cabenoso, el efecto caverna, como un efecto, una especie de, digamos que onda, que generaban las formas tanto de los insectos como de otros tipos. Bien, sus colegas le decían que no sacase esto a la luz, porque si lo sacase esto a la luz, la Academia de Ciencias retiraría inmediatamente sus subvenciones y no podría seguir investigando, ya que era un tema muy, muy revolucionario. Grevenikov fue muy lejos. Incluso él, en su libro, muestra una serie de fotografías en las cuales diseñó una plataforma producida por una serie de formas biológicas de un insecto en concreto, con la cual, y Grevenikov, él mantenía, o él afirmaba, que era capaz de producir un efecto antigravitacional. Incluso Grevenikov afirma de que, con aquella plataforma que había generado, era capaz de desplazarse. Si tenéis interés, podéis buscar Víctor Grevenikov y veréis inmediatamente esa plataforma. Una plataforma que tiene forma de maletín de pintor, porque él quería pasar desapercibido. Él comenta que, en algunas ocasiones, cuando se trasladaba entre los pueblos cercanos, utilizaba la plataforma, una plataforma de levitación. Asimismo, Grevenikov cuenta que, también, cuando viajaba en esa plataforma de levitación, sé que algunos de vosotros podéis estar pensando que esto es absurdo, no obstante, las fotografías están ahí, ya tienen un montón de años, cuando él viajaba, notaba aberraciones en el espacio, en el tiempo, notaba una especie de distorsión de la realidad. Notaba cosas bastante curiosas. Las afirmaciones de Grevenikov son alucinantes. Él llegó a hacer un montón de experimentos y, en su libro, aparecen muchísimos gráficos en los cuales incita o insta a la gente a ampliar esas investigaciones. Como vemos, la naturaleza, cuando decide dar una forma o diseñar algo, lo hace con un montón de intenciones. Tiene mucho más de fondo de lo que nosotros podemos pensar. La naturaleza, cuando diseña, no lo hace al azar. No decide coger una forma y aplicársela a un insecto, una forma con forma de caverna, en concreto, porque esa forma es la que le permite ejecutar o hacer ciertas cuestiones. Como decía Grevenikov, incluso estados de invisibilidad o estados de igravidez. Sé que muchos de vosotros pensaréis, bueno, pero los insectos tienen alas. De alguna manera, las alas eran como timones que le permitían dirigir correctamente el vuelo de esos insectos para orientarse hacia las formas y poder de esa manera alimentarse. No es que una abeja fuese capaz de ver una planta o fuese capaz de ver una flor a larga distancia, sino que esa flor emitía algo que detectaba a la abeja y que, desde luego, a la abeja le permitía acercarse. Grevenikov hablaba también de un efecto que denominaba el efecto fantasma de las formas. Quiero decir que si se retira esta flor, el efecto de emisión de ondas o de esas ondas que las formas generan permanecía, perduraba durante un tiempo. Es por ello, y cuenta Grevenikov, que en muchas ocasiones se ve como ciertos insectos revolotean de manera totalmente errática en una zona buscando algo que ya no está ahí. Sencillamente porque hay una especie de efecto fantasma con respecto a este tipo de ondas o frecuencias que emiten esos objetos que la naturaleza ha diseñado. Supongo que esto daría pie para una larga investigación. Es posible que alguno de los entomólogos, si hay alguno que está viendo el vídeo, se pregunte si todo esto es cierto o esto corresponde al más absoluto de los absurdos. Pero yo le preguntaría a ese entomólogo, si lo está viendo, ¿a qué es debido la forma de los insectos? ¿Sólo es debido a un camuflaje? ¿Esas formas son debidas única y exclusivamente a caprichos de la naturaleza? ¿O realmente existe algo mucho más de fondo? Bien, yo os insto a aquellos que tengáis interés a investigar un poquito más sobre esa apasionante vida de Viktor Grevenikov y sus grandes descubrimientos. Incluso se pueden llevar a efecto una serie de investigaciones y una serie de experimentos que él propone. Bien, y después de haber hablado de Viktor Grevenikov y sus grandes descubrimientos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.